que tal amigos como están yo soy Javier Mota esto es alto 060 en Cristina Radio Network y tenemos una invitada muy especial en el Elena Chávez de Consumer Reports como estás Elena muy bien Javier como estás tú muy bien gracias y bueno empezamos el show directamente contigo porque no queremos perder ni un segundo por tanta información que tiene Consumer Reports como siempre con su reporte anual de lo mejor de los autos en el 2014 si mira cada abril Consumer Reports saca su lista de los mejores autos en las mejores elecciones y son 10 y este año sacó una lista de nuevo y entre los mejores los mejores mejores salió el Tesla modelo S conoces el Tesla si el auto en realidad lo conozco pero no mucho porque Tesla está fabricando autos muy muy buenos pero lamentablemente su departamento de PR no es tan bueno como el auto yo creo que no tienen todavía suficiente gente para el éxito que están teniendo mira es un auto bellísimo es un auto eléctrico de lujo que cuenta con una aceleración impresionante el manejo es bastante ágil es fácil de controlar tiene una cabina versátil y sabes lo que tiene que en realidad es bastante innovador es la tecnología es tan innovadora en realidad con este auto controlas la mayoría de las funciones puedes entrar en internet tiene una pantalla de 17 pulgadas si parecen dos iPads pegados no por lo que por lo que yo lo he visto es lindo, es de verdad lindo y es súper súper silencioso pero también es bastante cariñoso 89 mil dólares bueno claro si eso yo he notado también ellos tienen de hecho me parece que son tres versiones para el Model S y depende el precio en base al tamaño de la batería que ese es un secreto la batería más grande que tiene un rango de más de 250 millas y no es sorprendente que esté recibiendo tantos premios porque si es muy 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 bueno este el Tesla Model S otra sorpresa grande que veo ahí que Chrysler por primera vez en 16 años tiene un modelo en la lista de Topics de Consumer Reports si es cierto con el Ram 1500 como la camioneta o la mejor camioneta y en realidad es una camioneta bastante linda a 42 mil dólares es refinado es atractivo la cabina es bastante silenciosa y pues en realidad es bueno para las personas que les gusta cargar muchas cosas verdad es bastante práctica y muy muy útil si y la Ram 1500 ha ganado no solamente este premio muchos otros premios de hecho ganó el Truck of the Year Award en el Auto Show de Detroit del año pasado ha ganado dos veces me parece que el Motor Trend Award así que realmente por todas partes está ganando y es bueno que yo creo que otras organizaciones reconozcan que en realidad están haciendo esta camioneta tan buena no sé si algún momento le va a ganar en ventas a la Ford F-150 que lleva 37 años como número uno pero ese es otro tema no pero mira hay bastante competencia en la industria de autos ahora que es muy bueno para los consumidores antes la industria japonesa ganaba bastante pero hay ahora hay bastante bastante competencia claro de los entre otros que están nuevos en la lista hay uno de Hyundai no el Hyundai el Hyundai este como el SUV mediano si el rediseñado para el 2013 es el Santa C 7 pasajeros para este SUV y en realidad pues es un auto bastante espacioso es muy cómodo tiene un interior bastante acogedor y los asientos traseros pues en realidad son bastante amplios y también para si es que quieres cargar tus maletas o un estas diferentes cosas de la tienda en realidad tienes bastante bastante espacio es muy silencioso tiene un refinado motor de 6 y rinde 20 millas por galón ya entonces es una buena compra especialmente para las familias claro 36 mil dólares hablando otro segmento que es muy competitivo y que los fabricantes coreanos están avanzando mucho siguen avanzando en todos los segmentos en realidad estamos hablando con Elena Chávez la portavoz de Consumer Reports en español y Elena dime una cosa para que nuestra audiencia lo tenga claro si es que alguien no lo tiene todavía estas pruebas estos premios mejor dicho que ustedes realizan las hacen después de unas pruebas pruebas totalmente independientes nos puedes explicar en un par de minutos cómo es el proceso de las pruebas que realizan mira para que los autos puedan llegar a nuestra lista tienen que pasar por varios requisitos en tres áreas en cuanto a las pruebas en carretera la fiabilidad y la seguridad también tienen que salir bastante bien en las pruebas de choques del gobierno y también tenemos una encuesta de más de un millón de suscriptores que en total tienen más de un millón de autos y eso es cuanto a la fiabilidad entonces los consumidores o sea la lista tiene tiene que tener los autos que salen mejor en todo eso entonces se combina todo el promedio y por eso pueden podemos decir que son los mejores en esta lista en estas categorías específicas y es que tenemos ya 16 años en hacer esto entonces hay bastante bastante hechos y bastantes datos y pruebas claro y bueno otra cosa que si me permites que tú no lo has dicho pero Consumer Reports compra los autos de manera anónima también verdad si compramos todos los productos que analizamos en el mercado y también los autos analizamos 260 autos al año y si lo compramos de modo anónimo así el fabricante, el concesionario no sabe que estamos comprando ese auto se manejan más de 6000 millas para poder determinar que tan bien funcionan tú sabes que tan fácil son de manejar, que tan cómodos son, que tan seguros son el elemento de combustible es bastante importante y también la seguridad verdad claro, bueno si te parece regresamos un poco a la lista, el otro debutante digamos en la lista es la Subaru Forester otra SUV está compacta ¿no? si, el Forester también fue diseñado para 2014, es muy espacioso con ventanas y puertas bastante grandes es fácil de usar y fácil de manejar se encuentran entre los mejores al momento de conducir cuenta con controles bastante sencillos y de los asientos terceros más espaciosos en esta categoría que es bastante importante combustible, el rendimiento de combustible 26 millas por galón en total pero en la carretera 35 millas por galón si, yo la probé cuesta 26 dólares si 26 mil dólares si, si, 26 ya, mándame 4 imagínate no, yo tuve la oportunidad de probarla en realidad Subaru es otro fabricante que está haciendo productos muy buenos no porque yo voy a influenciar nada en las pruebas de Consumer Reports pero yo creo que el año próximo vamos a ver a la Crosstrek Hybrid ahí pero bueno y hablando de Hybrids el Prius, 11 años en la lista 11 consecutivos, pero 13 años en la lista oh, wow, ah, de verdad, sí wow, increíble, ¿no? pero los años consecutivos sigue siendo el líder en cuanto al auto ecológico rinde 44 millas por galón bastante, bastante pero es bastante fácil de manejar muy ágil también es espacioso y es muy práctico, ¿verdad? entonces es un auto que es bastante popular y cuesta 26 mil dólares y ha bajado el precio con los años, ¿verdad? sí, con los años y con la competencia porque como estábamos hablando de otros fabricantes que están, obviamente Toyota fue el pionero, digamos en los híbridos pero ahora hay mucha competencia bueno, la lista completa incluye también otros modelos como el A6, el BMW 3 Series en los sedanes de lujo y también el On The Odyssey así que bueno, yo voy a publicar la lista completa en nuestro sitio de internet para que la vea nuestra audiencia pero quería aprovechar los últimos minutos de la entrevista para otro tema de que me has estado hablando, Elena sobre una nueva herramienta que tiene Consumer Reports para comprar autos, ¿no? mira, lo importante tú sabes, cada año ofrecemos esta lista de los top picks y la edición de abril por lo regular ofrece todo lo que tiene que ver con autos los autos nuevos y usados pero tú sabes, la experiencia de comprar un auto es en realidad es algo que uno tiene que tomar su tiempo Consumer Reports tiene una herramienta en colaboración con True Car se llama Build and Buy o sea, tú estableces lo que quieres tú creas tu carro virtual claro tú indicas qué clase, qué modelo qué es lo que quieres en cuanto a las características de tu auto incorporas tu zona postal y ahí te podemos dar la lista de concesionarios que es parte de esta colaboración y en realidad lo que hace es darte un precio adecuado para ese carro puedes imprimir un certificado y puedes empezar a negociar con ese precio pero te garantizan ese precio eso es lo bueno y lo importante al hacer la compra es estar bien, bien informado otro artículo que ofrecemos son consejos de cómo hacer una compra porque muchas veces uno va al concesionario mira estos carros tan lindos y de repente quiere tenerlo, ¿verdad? claro pero tiene que saber el consumidor que no hay que pagar el precio que indican ahí la etiqueta es importante informarse saber qué clase de carro quieren tener saber cuál es el precio que pueden negociar saber sobre el financiamiento antemano así para no pagar más en la cuenta y lo bueno de Buy and Build es que te da un certificado con precio garantizado con un concesionario que es local claro no tienes que ir muy lejos para los que participan, ¿verdad? porque no en todos los estados participan los concesionarios pero tenemos más de seis mil en la lista de concesionarios participantes a nivel nacional y te voy a decir que es un servicio que utilicé justo a fines de año y ahorré más de dos mil dólares wow, increíble pues muy bien, Elena y esta informa este servicio, perdón ¿está disponible en inglés o solamente en inglés o también en español? Buy and Build está disponible en inglés y te voy a decir que por las próximas dos semanas el servicio se ofrece gratis ah, ok por las próximas dos semanas pero el modo de tener acceso por lo regular este servicio es de ser un suscriptor a Consumer Reports en línea en inglés a la revista o cualquier otra de nuestras revistas en inglés si es que eres un suscriptor es un beneficio adicional con tu suscripción pero por las próximas dos semanas como a mediados de marzo este servicio se va a ofrecer gratis entonces si es que están en busca de un auto utilicen este servicio por lo menos saben cuál es el precio y llegar qué es la competencia exacto y llegar preparados a la comparación exacto y llegar preparados al dealership que para evitar cualquier sorpresa bueno Elena lamentablemente el tiempo se nos fue demasiado rápido hay mucho de que hablar pero bueno rápidamente la página de internet para buscar esta información para buscar la información en español Consumer Reports en español.org Excelente muchas gracias Elena Chávez de Consumer Reports y bueno estaremos hablando adelante quizá de algunos otros temas ok gracias Elena gracias a ti un placer y no se vayan que cuando regresemos aquí en Auto 060 vamos a hablar de Lincoln vamos a hablar de Toyota de bicicletas eléctricas y para sorpresa de algunos quizá vamos a hablar con un chef y que tiene que ver los chefs con los autos bueno ya habéis vuelto y bueno perdiste nunca ya sí ya ya ya